Árbol PAUD, una combinación hermosa, la posibilidad de una manera creativa de poder regalar un árbol, de poder comprarlo vos, en forma simbólica es la compra, porque es a través de distintos vouchers que los podés obtener en los comercios adheridos. Lo importante de destacar es que se va gestando la nueva cultura en el cuidado del medio ambiente, en la posibilidad de plantar un árbol en APAUD. Colaborar con la institución, porque van a poder hacerse cargo de este árbol en esta compra simbólica, con diferentes montos que van beneficiando a APAUD en este sentido, pero a su vez van reforestando el previo de APAUD. Entonces te acercas al comercio adherido, podés obtener este voucher, dejas el monto que va destinado a APAUD, y ese árbol o se lo regalas a alguien en forma simbólica o te lo apropias vos. Lo importante es que tenés que ir a plantarlo a APAUD, compartir una tarde, tomar un mate, conocerlos, conocer el predio, la casa. Es una hermosa iniciativa por parte de la cooperativa para poder colaborar con este hermoso proyecto. Por supuesto, todo esto que estamos viendo en imágenes acaba de llegar. Esto ocurría al mediodía, a pleno cuando la primera emisión de Local Noticias tiene su salida. Por lo tanto, mañana van a estar toda la información de esta campaña, el modo en el que vos podés colaborar, cuáles son los comercios adheridos, cómo es la forma organizada para ir a plantar estos árboles, en qué momento se van a realizar en distintas fechas importantes y claves durante el año. Estas son las imágenes que acompañan amorosamente la experiencia hoy del Consejo de Administración de la Cooperativa, allí, haciendo esta primera plantación simbólica y también invitando coherentemente a que vos también lo puedas hacer. Mañana, hermosa nota, hermosa cobertura también por parte de Local Noticias en APAUD.